René, ¿cuál es tu tatuaje favorito de los que llevas? ¿Para cuándo el viaje a Ámsterdam con Patri? Eh, René, ¿un consejo para dejar el sedentarismo y empezar a llevar una vida más productiva? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? René, ¿no has recibido rechazo con personas de las iglesias al verte con tatuaje? ¿No te da miedo quedarte solo en el futuro? ¿Quieres tener alguna relación? ¿Le impondrías tus pensamientos, por ejemplo, de religión, política, etcétera, a tus hijos? ¿O dejarías que ellos construyeran sus propias conclusiones en base a su experiencia? ¿Qué opinas del body positive? No me gustan las cosas que no tienen que ver con la realidad, ¿sabes? No me gusta cuando la gente intenta deformar la realidad. Me preguntáis cosas y yo las contesto, que ya sabéis que me encanta. ¿Eres gay? No. Ojalá alguien me hubiese dicho eso a los 15. Hoy en día te lanzan hate hasta porque te cortaste la barba. Es que además es eso, la gente se cree que yo hago daño por decir ese tipo de opiniones. Es como cuando digo, no os tatuéis hasta los 25. Y hay gente que se enfada. ¿Y por qué? Digo, el que se quiera tatuar antes de los 25 lo va a hacer igual. De la misma manera que el que esté jugando a videojuegos 8 horas diarias, ve a mi post y diga... ¿Y este matado qué dice? Seguirá jugando. Mi mensaje es para aquellos que dudan. Si tú dudas mucho a hacerte un tatuaje, puedes llegar a pensar que te lo tienes que hacer cuando no hace falta. Igual ves un post mío diciendo, mira, yo estoy cubierto de tatuajes, te recomiendo esperar a los 25. Y hay gente que dice, mira, qué buena idea, me lo está diciendo un pibe muy tatuado. Pues mira, me voy a esperar. Ya se me quita como la ansiedad, si ese pibe me lo dice, pues la verdad que me encaja. Ok. Y lo mismo, si alguien está podrido en el alma de jugar a videojuegos en casa, encerrado y no sabe qué hacer con su vida. Y yo le digo, mira, yo también estuve así. Pero salí a la calle y a día de hoy he triunfado y disfruto de otras cosas y no tengo ni tiempo para jugar a videojuegos. Igual le doy esperanza. Y dice, bueno, pues voy a probar. Igual prueba no le gusta y vuelve a jugar a videojuegos. Pero me refiero que no es una opinión que no voy a evangelizar a gente que juegue videojuegos y quitarle las ganas. ¿Qué sentido tiene eso? René ya puso un post, ya no juego más. Como si fuese la novia al Black Alias, ¿sabes? Cuando le dicen que es racista. René, ¿viste el vídeo de Greenfeet? Se hizo un vídeo dándote la razón. Grande Greenfeet. Grande Oscar. No, no me extraña. Conozco a Oscar y en ese sentido. Oscar, por ejemplo, ha sido disidente conmigo en muchas cosas. Me refiero, él y yo nos llevamos muy bien. Y él también ha tenido opiniones contrarias a las mías y lo ha dicho públicamente. En ese caso me da la razón. Pues perfecto. Quiero decir, está bien también. ¿Te gustan las ardillas? Me gustan bastante las ardillas, tío. Es una pregunta muy rara hasta que me has hecho. Pero desde pequeñito hay dos animales que no son comunes. O sea, que no son el típico animal que alguien te diría. Buah, este es mi animal favorito. No, la gente suele tirar perros, gatos, monos. Los monos me gustan mucho, cada vez más. Pero desde pequeñito tengo una fijación muy tocha con los gorriones y las ardillas, tío. Tú eras el que se sentaba al final del salón en el colegio. Prefería sentarme un poco al final, pero no paliarla. Yo era de medio fondo, ¿sabes? Delante no, porque me agobiaba y tenía esa sensación todo el rato de que el profesor me iba a preguntar cosas y me costaba concentrarme y muchas veces no traía los deberes hechos. No era mal estudiante, pero ya el mítico muchas veces no tal. Entonces, medio fondo. Fondo fondo tampoco, que ahí es donde estaba el último círculo del infierno. René, eres mazón. ¿Eso qué es? ¿Estar mazado? Lo intento. ¿Cuánto es tu máximo de burpees seguidos? Pues mira, nunca hice tantos burpees como cuando fui a la mansión de Yados en Miami. Y ese día hicimos 100 burpees en ayunas. Y había dormido 3 horas. O sea que la verdad que para mí fue suficiente. ¿Cómo fue tu experiencia para encontrar tu primera chamba? ¿Te frustraste? Mi primera chamba, tuve suerte, fueron unas prácticas que me salieron justo después de terminar la carrera de diseño gráfico. Y fue una chamba complicada porque tenía que conducir todos los días 45 minutos, quedaba lejísimos. Tenía un descanso para comer de dos horas y tenía 45 minutos conduciendo de vuelta todos los días. Entonces yo me despertaba a las 6 de la mañana y volvía a casa a las 7 y media hecho una auténtica basura. Pero conseguir esa chamba, por suerte me pagaban las prácticas, poquito, pero para ser unas prácticas me las pagaron. Y luego me conseguí otra chamba yo por internet, cuando empecé a correr por Imperico. Me lo busqué yo enviándoles e-mails y tal. Y sí, no, fue duro, es duro. Encontrar una chamba que te pague bien, con la que estés cómodo y no te consuma el alma es casi imposible. ¿Qué hiciste hoy en el gym? Espalda. La verdad, pura espalda y bíceps. ¿Volverás a grabar algo con Yados? Estuvo muy cool el primer vídeo con Yados. No me importaría en absoluto, tío. La verdad que es un tío muy divertido. Fue una mañana brutal en su casa, o sea, hubo de todo ahí. Me partí el nabo, hice burpees, grabé un vídeo brutal, aprendí... Fue cojonudo, sí, no me importaría. No sé de qué podríamos volver a hablar, pero él siempre tiene cosas de que hablar, o sea, que no habría problema. René, ¿estás feliz con tu vida? No pienso en términos de felicidad. No es por hacerme el guay, pero no pienso en términos de felicidad. Porque la felicidad es relativa. Te puedo decir sí y no. Estoy feliz en muchos aspectos, es decir, no feliz, satisfecho, tranquilo y orgulloso. Yo trabajo en esos términos, no en feliz. Felices para niños pequeños. Estoy orgulloso y satisfecho y tranquilo con algunas cosas. Y siento mucha gratitud. Y con otras, estoy tenso, estoy agobiado y me preocupan ligeramente. Entonces, dependiendo hacia dónde se incline la balanza en el momento en el que me lo preguntes, te podría decir sí o no, pero no lo veo así. Entonces digo, vale, hay muchas cosas por las que estoy muy agradecido, me han salido muy bien y estoy muy orgulloso de mí mismo. Sigamos trabajando. Y luego hay otras en las que tengo que seguir trabajando porque quiero que esas cosas funcionen de cierta manera en un futuro y me va a tocar comer caca y agobiarme y eso me agobia. Feliz, agradecido, sin duda. René, ¿qué haces cuando estás aburrido? Tío, esto va a sonar como muy a Yados Fitness o a Peña de esa, pero no tengo tiempo para aburrirme, tío. Nunca me aburro. Estoy constantemente haciendo cosas. Me refiero, nunca me aburro, tío. Es que no me aburro, pero yo ya no me aburría de pequeño, tío. Por ejemplo, mi hermana, para ponerte un ejemplo cercano, mi hermana y yo somos muy distintos. Nos llevamos muy bien, pero somos muy distintos. Y por ejemplo, mi hermana sí que era una niña que de pequeña se aburría mucho. Ponle de los 8 a los 15 años. Era de estas niñas que de repente le comprabas un juguete o le comprabas cualquier cosa y a los 15 minutos te decía, me aburro. Y le iba a mi madre, me aburro. Estoy aburrida. No sé qué hacer. Yo nunca dije eso desde pequeño. Yo era en plan, nunca me aburría. Me ponía a dibujar, estaba 3 horas dibujando. Terminaba de dibujar y tenía 3 segundos hasta que se me ocurriese lo siguiente que hacer. Decía, voy a montarme una batalla campal con mis juguetes. Luego decía, voy a escuchar música porque no sé qué, no sé. Y me llamaba ya mi madre para cenar. Entonces, yo nunca he sido una persona a aburrirme. Imagínate, si no me aburría con 8 años, ahora con todas las cosas que tengo que hacer. Entonces, ¿qué hago cuando me aburro? Nada. Probablemente nunca me aburro. Entonces, siempre estoy haciendo algo productivo. No productivo de mal. No penséis, porque ahora la productividad está muy denostada. Parece que ser productivo es estar todo el rato pensando en cómo ganar dinero y todo el rato haciendo burpees. No es así. Ser productivo es que igual yo no me siento nunca en una silla y me quedo así, descerebrado. Y pienso, me aburro. Y miro la tele y digo, veo la tele. Y miro así, no sé qué, nunca me pasa eso. Igual me puedo sentar un rato en el sofá, con mi cabeza está trabajando. Estoy pensando ideas, igual anoto algo en el móvil. Digo, me voy a leer un libro. Siempre funciona así, más o menos. ¿No te da miedo a quedarte solo en el futuro? ¿Quieres tener alguna relación? Evidentemente es uno de mis mayores miedos, yo creo. Pero es un miedo un poco irracional, yo creo. Pero sí, es de lo que le tengo más miedo a eso que a la muerte. ¿Quién de tus colegas te dejaría KO en un ring? Pues tío, tengo unos colegas tan tochos que yo creo que todos. Me refiero, hay algunos que claramente. Mi mejor amigo me dejaría KO. Más que nada porque pesa 15 kilos más que yo, mide 10 centímetros más que yo, parte llaves con los dedos, controla de jiu-jitsu y de MMA. Entonces nada, y tiene mucha fuerza. Entonces me masacraría en 10 segundos. Y luego Dante tiene mucha calle, podría matarme perfectamente, es muy fuerte. Mucho más fuerte que yo. Carlos y yo estamos muy igualados, medimos lo mismo. Pero perfectamente podría noquearme, quiero decir, sin problema. Jesús es de Barizo y tiene las manos y los brazos gigantes y es muy fuerte también. Y es más alto que yo, me mataría también. Entonces creo que mis amigos de mi círculo, todos. ¿Cómo llevas lo de compararte? Genial, tío. Yo creo que soy la persona que mejor lleva lo de compararse en el planeta Tierra. Lo de compararme yo lo llevo genial, tío, porque llevo toda la vida comparándome con gente que es superior a mí y en vez de agobiarme me pone una sonrisa en la cara y me hace mucha ilusión, tío. Me encanta tener amigos que sean mejores que yo en mil aspectos, porque me comparo con ellos y digo, Dios, llegaré en algún momento a ser como ellos en ese aspecto. Veo algún influencer o algún creador de contenido que sea mucho mejor que yo o esté mucho más arriba que yo en algún aspecto y digo, wow, que inspiración, ¿sabes? En algún momento igual puedo parecerme a eso. Entonces, yo nunca me comparo con gente inferior a mí o con gente con la que no tengo por qué compararme, ¿sabes? Porque hay gente que pierde los papeles totalmente. Se compara con gente que no tiene a qué ver con ellos, de disciplinas distintas, con mentalidades distintas. Entonces, no tiene sentido. Yo me comparo con gente que está por encima de mí y a la que creo que pueda aspirar o al menos los tengo ahí como un referente de cómo es hacer bien las cosas. Y no me quita vida, tío, me la da. Digo, sí, señor, se puede. Es como el caso del Shokas. Acaba de subir la... Yo siempre he pensado, me encantaría comprarme un casoplón en algún momento. Y veo el vídeo del Shokas, me comparo con él, digo, joder, igual en tres años lo puedo hacer yo también. Pero no lo llevo mal, ni siento envidia, ni nada. Al contrario, me alegro muchísimo por ellos. Es más, soy cero competitivo, entonces nunca me gustaría... Ah, pues yo quiero una más grande. No, al revés. Digo, yo quiero la que me guste a mí. En fin. ¿Qué más? René, ¿viste que Misho se rapó? ¿Cuándo te rapas tú? No vi, vi que se tiñó el pelo de negro. Es lo último que vi antes de empezar el directo. Se rapó. Qué loco. Tenemos una serie, Misho y yo. Igual os lo comento en breves, ¿eh? Es malo que te comparen otras personas cercanas a tu círculo. ¿Para cuándo el viaje a Ámsterdam con Patri? Lo de Patri ya lo expliqué. Es una chica majísima, guapísima. Espero que le vaya muy bien. Hablamos. De hecho, tengo que contestarle a un privado ahora. Pero ella tiene su vida y yo la mía. Entonces, igual la conozco este año porque coincidiremos en alguna expo de tatu. Pero lo que fue el sipeo ya terminó. ¿Qué opinas de la vida de Yados? Pues que no es para nada para mí. A mí, ves, es que este es un ejemplo de llevarte con gente y no ser una extensión de esas personas. A mí ni me interesan los coches deportivos caros. Ni me gustan las mujeres operadas. Al contrario, no hay nada que me guste más que una mujer que esté buena. Pero de manera natural. No me gustan las cosas fake. No me gustan los dientes fake. No me gustan las perolas gigantes de plástico. No, uno de mis principales motores no es el dinero. Desde luego no viviría en Miami porque he estado allí 15 días y casi me muero del asco. En el sentido de que el clima es terrible y no, no es un sitio que me fascine. ¿Pero es que opino de la vida de Yados? Pues opino eso. Si él es feliz con ella, fantástico. Hay muchas cosas que hace Yados que yo me las aplico en mi día a día para construir mi propia vida. Pero a mí mañana me dices, eh, eh, haz esto y tienes la vida de Yados. Digo, no, 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 no. O sea, no quiero, no quiero esa vida. Para mí. Ahora, respeto el trabajo que le ha llevado construirla y cómo se lo monta. Y lo admiro en muchos aspectos. Y estoy de acuerdo con él en algunas cosas. Pero yo su vida, no, no, no. Qué va, qué va. Yo sería terrible en esa vida. Aparte, si te fijas, a mí me encanta janguear con mis chavales. Con, con, con mis chavales. Y Yados está siempre con, con mujeres operadas, tío, en barco. Sería mi peor pesadilla. O sea, sería mi peor pesadilla estar rodeado de pibas todo el rato que estuviesen ahí como, oh, no sé qué. Y hablando de movidas de pibas me, me agobiaría. Honestamente. Eh, yo soy hombre de una sola mujer. Yo, cuando tenga a mi mujer, quiero estar con ella y con mi gente. No quiero andar con ella y con cuatro días más con las perolas gigantes que me estén dando la abraza. Es mi peor pesadilla eso, tío. O sea, le mola. Perfecto. Dice Rapsodos. Qué importante es vivir desde la admiración y la toma de ejemplo en lugar de tomar el camino de los celos y el odio. Cien por cien, tío. Tío, para mí hay dos cosas en esta vida. O sea, dos cosas. Dos maneras de verlo. Hay gente que no me voy a comparar con ellos porque no quiero tener nada que ver con ellos. Entonces, sin más. Me refiero a hay gente que tiene ideologías que no comparto, maneras de ser que me repugnan. Simplemente los ignoro, los trato con cordialidad y ya está. Ya está. No tengo ningún sentimiento hacia ellos. Y luego, hay gente que no tiene por qué ser exactamente como yo o decir, Dios, ese tío soy yo dentro de tal, ¿no? Pero que la veo y digo, va, este tío me inspira. O lo que hace este tío de esta manera me mola. Y a esa gente la admiro. Sin envidias ni nada. Ya está. Yo es que la envidia no sé a quién le podría tener envidia porque no me tiene lógica. Por mi estructura psicológica. O sea, no tiene... ¿Cómo voy a tener envidia de alguien? O sea, puedo tener envidia de la sana, me refiero. Puedo tener envidia de Brad Pitt, por ejemplo. Y digo, este pavo tiene 60 años y ese ha sido el pavo más guapo de la historia siempre. Y en mogollón de pasta he hecho películas brutales. No sé. Pero luego igual me cuenta su vida un poco de cerca y digo, pues tampoco la quiero, ¿sabes? Es que ya está ni con Brad Pitt. O sea, a mucha gente me dice, ¿es que es Brad Pitt? Y sí, pues no sé. Así de primera, sí. Me encantaría ser igual de guapo que Brad Pitt. Vestir como él. Y haber hecho películas y haber sido un absoluto fornicador toda mi vida, por supuesto. Pero luego igual me dices cómo ha sido la vida de Brad Pitt y digo, no, no, no quiero. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Pues de aquí a 10 años me veo casado, con hijos, con una casa como la del Xocas, especulando con la vivienda, con el bodysuit terminado, más inteligente, más guapo. Pero principalmente cuidando de mi familia y de mis hijos. Es lo que más me interesa. Haciendo contenido probablemente, porque es algo que siempre me ha gustado dar la nota y hablar desde pequeño. Dudo que lo vaya a dejar de hacer. ¿Conoces al doctor Mela Rosa? O sea, René, sí, el doctor La Rosa. Sí, yo he visto muchos vídeos suyos. Me cae muy bien. Se parece a un amigo mío. Se parece a Solrack. René, ¿un consejo para dejar el sedentarismo y empezar a llevar una vida más productiva? Pues organizarte y priorizar lo que te viene bien a ti, tío. Es tan sencillo como quieres ser un vago desagradable toda tu vida y oler a culo. No, no creo que nadie quiere eso. ¿Quieres ser un jefe? Pues haz las cosas de jefe. Al final, la diferencia entre alguien que no hace las cosas y alguien que las hace es que el que las hace las sufre igual, pero las hace igualmente. O sea, la gente sedentaria, que no tiene buenos hábitos y que está todo el día, que todo le da pereza y dice, Uff, qué pereza hacer esto, es que me gustaría hacer esto, pero no lo voy a hacer, es que no sé cuándo empezar, es que no sé cómo empezar. Se creen que los que lo hacen en todo momento lo disfrutan muchísimo. Dios, qué ganas de entrenar hoy, qué ganas de tener una reunión, qué ganas de grabar un vídeo, qué ganas de hacerme la comida más insípida del mundo, qué ganas de salir a correr, qué ganas de que me rompan la cara en boxeo, qué ganas de ponerme, con todas las cosas que tengo que hacer, sacar un rato para ponerme a leer un libro súper complicado que me va a reventar los sesos, qué ganas, Dios, no puedo esperar a hacer eso, qué motivado estoy. Sí, mucha gente sedentaria se piensa que la gente que hace cosas es así, cuando no es así, es lo mismo que la gente sedentaria, te levantas y dices, Uff, Dios, hoy me encantaría quedarme todo el día en cama tumbado, escuchando música y rascándome las pelotas a dos manos, pero quiero ser esa persona, no, y quiero ser la otra, sí, pues ya está, obviamente, entre uno y otro, hay una serie de trabajo, hábitos y cosas que van haciendo que cada vez se haga más fácil, pero es importante entender eso, el paso de una persona que no hace las cosas a una persona que lo rompe, es hacerlas sin ganas también, cuando toca, es así, dicen por aquí, conoces a David Goggins, David Goggins te lo dirá también, ¿Qué opinas de Mike Tyson? Pues también un personaje que si viviese, o sea, si viviese, sigue vivo, por suerte, pero si tuviese su prime ahora mismo sería mega criticado, mega cancelado, mega denostado, mega no sé qué, pero como eran otras épocas, pues ya está, Mike Tyson es la bomba, Mike Tyson ha hecho todo tipo de atrocidades, o sea, es el anticristo de los animalistas, el anticristo de las feministas, el anticristo de absolutamente cualquier persona, literalmente Mike Tyson era un asesino, estaba completamente desquiciado y era una máquina de matar, ¿Qué pasa? Que lo que ha prevalecido de él es su mentalidad y a día de hoy se ha convertido, la evolución de Mike Tyson es brutal, se ha convertido en una persona mucho más tranquila, mucho más sensible, mucho más apaciguada, mucho más reflexiva, a mí es un personaje que cada día de hoy me encanta, o sea, siempre me ha molado porque Mike Tyson a los pibes nos mola, o sea, es un animal, a mí me flipa, soy es, lo que pasa es que no soy es, ¿Te gustan las canciones de Michael Jackson? No en especial, pero me parece un artistazo del copón, honestamente. René, ¿Qué opinas del body positive? El body positive, o sea, honestamente, es lo de estar fatal de forma, como dar asco en general y hacer como que todo va bien, ¿no? Pues obviamente no me gusta, no me gustan las cosas que no tienen que ver con la realidad, ¿sabes? No me gusta cuando la gente intenta deformar la realidad, en general. Woody Trainer dice, ¿Le impondrías tus pensamientos, por ejemplo, de religión, política, etcétera, a tus hijos, o dejarías que ellos construyeran sus propias conclusiones en base a su experiencia? Pasa una cosa, si no educo yo a mis hijos, los va a educar Internet o el Estado, o los colegios, que es el Estado. Entonces, de todas esas, prefiero educarlos yo, honestamente. Por eso estoy leyendo tanto, por eso me interesa tanto el desarrollo personal, por eso me interesa tanto conocerme a mí mismo y al mundo, porque quiero que cuando tenga hijos poder darles una visión directamente desde su padre, que luego ellos puedan sacar sus propias conclusiones, evidentemente, y tener pensamiento crítico, pero lo que no quiero es ser un pelele y decirles cosas que ni siquiera entiendo, porque la gente las dice, y que luego vayan al colegio y les laven el cerebro con otra estupidez, y que luego cuando se hagan mayores sean literalmente mongólicos. Entonces, sí, obviamente les voy a inculcar mi visión sobre la religión, mi visión sobre la política, pero no en plan, esto es lo único que hay, en plan, yo he llegado a estas conclusiones, chavales, me han servido de esto, yo te la explico así, si me preguntas por la parte contraria te la explico también, somos panas, te haces mayor y yo te apoyo en lo que haga falta. ¿Vas a dejar que tus hijos se tatúen? No. Obviamente, cuando sean mayores de edad y vean que tienen el córtex prefrontal más o menos desarrollado, si les empieza a picar, pues, y veo que les va a venir bien y que se complementa con su personalidad y que tal y igual, pues, obviamente, los voy a apoyar, claro. ¿Quién mejor que yo para hacer eso? Gracias, gracias a todos los que decís que voy a ser un buen padre. ¿Comida favorita, René ZZ? La pinga. No lo sé, tío. Carne, probablemente, algo que tenga que ver con carne, un solomillo, un solomillo, con salsa de setas y patata cocida. Buah, brutal. ¿Te imaginas que odian los tatus? Pues me parecería brutal, yo también los odio. René, ¿no has recibido rechazo con personas de las iglesias al verte con tatuajes? Lo pregunto porque cuando voy la gente te juzga y ve como un ser horrible y pecador. Yo es que creo que afecta mucho el ser guapo, tío. Te lo digo, lo digo siempre, lo he dicho en muchos vídeos. A la gente le toca mucho los huevos, pero es así. Yo nunca he sufrido, te lo juro, nunca he sufrido discriminación en ningún lado. Y he puesto ejemplos de estar, de una señora mayor, estar sacando dinero de un cajero y yo estar detrás, darse la vuelta y decirme, ¡Ay, guapo, pues mira, que sepas que el cajero no funciona porque yo llevo un rato tal! Y hay gente que me dice, ¡Ah, las señoras cruzan la calle a dos kilómetros de mí! A mí me aman, tío. Las señoras, los niños pequeños, las mujeres en general. Quiero decir, no, nunca he tenido problema con eso. Entonces, de hecho, joder, quiero decir, ser guapo y ser educado también, obviamente. Porque hay gente que, claro, es que tiene unas movidas. Pero justo hoy, tío, me contactó José Carlos, el que escribió el libro de nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Pues me contactó por e-mail para darme las gracias, no sé qué. Es un hombre ya hecho y derecho, con no sé cuántas, literalmente vicepresidente Procter & Gamble, tiene siete hijos, el tío va trajeado y yo soy literalmente un punk y me ha contactado. Oye, René, muchísimas gracias, tal. Estamos hablando ahora por correo electrónico. O sea, quiero decir, una persona más religiosa que él. De momento creo que no la conozco. Entonces, no, no tengo mucha experiencia con que me rechacen. Igualmente, lo que he dicho siempre, yo desde el momento en el que empecé a vestirme así, a tatuarme así, acepté que eso podría ocurrir. No entiendo por qué la gente se enfada. Si ahora llego a una iglesia y la gente se asusta, digo, normal. Intentaré demostrarles que no tienen ningún motivo para hacer eso. Si puedo y si me dan la oportunidad y si no, me jodo. Es lo que hay. René, ¿cuál es tu tatuaje favorito de los que llevas? A nivel simbólico el cuello. Porque para mí fue como eso de, Dios, me voy a destrozar la vida con esto, ¿sabes? Y me daba muchísimo miedo hacérmelo y tardé muchísimos años en hacérmelo. Y me hizo una ilusión monumental y verme con el cuello tatuado es brutal, la verdad. ¿Qué más? ¿Preguntas por aquí? Estáis haciendo buenas preguntas hoy, muchas gracias, chicos. ¿Cómo ves la relación entre la fe y la razón? ¿Cómo abordas situaciones en las que ambas parecen entrar en conflicto? De momento de relax, la verdad. Pero bueno, tampoco de momento no he tenido demasiados conflictos. Es como que al final mi transición al cristianismo ha sido bastante, digamos, suave. Pero porque mis valores ya iban por ahí. O sea, no es como, no soy un sicario que ha reventado a 50.000 personas y anda moviendo merca. Y ha estado en la cárcel 15 años y ahora ha encontrado a Cristo. O sea, me refiero, yo ya odio a la gente que roba, odio a la gente que jode a otra gente. Quiero formar una familia, quiero casarme, quiero tener hijos. Quiero decir, o sea, digo, la razón y la fe para mí van de la mano. Ahora lo único que ha cambiado es que en vez de pensar que toda la responsabilidad está en mí, tengo la certeza de que existe un Dios. Para mí, ahora, en un futuro se me pueden llegar a desarrollar algunas complicaciones en algún momento dado en el que la fe y la razón no parecen ir por el mismo camino. Y bueno, pues no, se perdió el momento, no, honestamente. ¿Qué opinas de la filosofía de Nietzsche? Nietzsche era un pro. Nietzsche es espectacular. Quiero decir, es un visionario a un nivel casi místico. Es una persona que fue... Mirad a mí que me están... Yo soy un visionario en ciertos aspectos, pero a dos años vista y con temas estéticos, ¿sabes? Yo te digo ahora algo que está fino y tengo una horda de gente que tal... ¿Qué dices? Pero tú, que te vistes como abuelo. Pero ese tatuaje al revés. Y soy un visionario muy de calle, de temitas estéticos a dos años, tres vistas. Te imagínate un pibe que era capaz de intuir con unas bases bastante sólidas lo que iba a ocurrir con toda una sociedad dentro de 100 años o 150. Es muy bestia. Eso de Nietzsche para mí es un jefe. Bueno, y la manera de describir que tenía era maravillosa. Las ideas que desarrollaba y cómo las desarrollaba, brutales. Si en un futuro te enamoras de una chica y ella no quiere tener hijos, sería un motivo de ruptura para ti. Cien por cien, tío. Cien por cien. Cien por cien. Lo respeto si alguien no quiere tener hijos, pero... Ya es que no me gustan las mujeres que no quieren tener hijos, ¿sabes lo que te quiero decir? Como parejas. Me pasa como cuando tienen el pelo oscuro y los ojos castellos y hablan español. No, es broma, pero de verdad, es la realidad. De la misma manera que yo entendería que si hay una chica que busque a alguien que no quiere tener hijos y me conoce a mí y le gusto, y le digo, mira, yo quiero tener 80 hijos. Entiendo que ella dijese, uff, entonces nada, lo entendería perfectamente. El padre está en más. La verdad. La verdad. ¡Suscríbete al canal!